Vamos a jugar entonces a la hamburguesería de combate. ¿Preparado, Tiquito? ¡Listos! Muy bien. Me gusta que un francés, perdón, que un francés haga también hamburguesas. De primera, eh. De primera, eh. De primera, de primera. ¿Cómo se dice hamburguesa en francés? Un blogueo. Un blogueo, un blogueo. Qué ganas de complicar todo, eh. Un blogueo. Y tenemos a Mr. Hamburguesa, que no sé por qué se tapa la cara, como que tiene frío, ¿está resfriado? De medio. Sí, muy resfriado. Bueno. Medio de risero. Le cuento cómo va a ser el juego, jefe, le contamos acá con Tito. De cuente que yo le ayudo. Miren, acá tenemos distintas variedades de hamburguesas. Exactamente, ocho gustos de hamburguesas. Claro. Muy bien. A ver, cuente. Ahí está. Y tenemos a los participantes, en este caso está dos del rojo y dos del verde. Sí. Van a tener con los ojos cerrados vendados sin ver. Vamos a probarle y a ver qué gustos. A ver qué, claro. Arrancamos, entonces vamos a cortar. Ya me está tomando ahí. Dale, arrancamos con Nacho Nayar, póngase las antiparra, por favor. A comer. Y después le sacamos y tiene que decir qué es. No, no vean, no vean, chicos. No, no, nosotros también. No, ¿por qué los otros también? Sí, de uno, de uno, de uno. Lo único, lo vamos a hacer dinámico. Claro, ¿cómo no? Decidimos hacerlo dinámico hoy, sí. Solo Nacho tiene que tener los ojos con las antiparra. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Está tapado, no ve nada? Listo, perfecto, está tapado. Bueno, a ver, Tito, dale de comer. Dale de comer a Nacho Nayar. Avioncito. A ver si adivina. A ver si adivina. Vamos, vamos, vamos. Y, ¿verá? Una vez que termina se tiene que sacar la antiparra para agarrar el... El cartelito, claro, ¿no? La saque la hamburguesa para que no la vean. Estamos en la hamburguesa, pollo, por nada. Ya se puede, ya no se tiene que sacar. Y agarré el cartelito para ustedes. La gente ya lo está viendo, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos unos monitores mirando para otro lado, perfecto. Está en pantalla. Está viendo, hay cerdo, jabalí, pavo, begui, pollo, ciervo, vaca y cordero. Ahí está. A ver. Es un éxito este negocio. Está bueno. Es de todo. ¿Puedo decir en el cual se está ahí? No, tiene que agarrar el cartelito, a ver. Incorrecto. Incorrecto, ¿qué era? Era de pavo. Ah, mirá. Pavo, era pavo, era... ¿Tomí es pavo? Sí, era pavo. Pavo, pavo. Puedes creerlo. Como nosotros, buen pavo. Un pavo común. Pavo común. Le llegó a ganar cero puntos, ¿no? Cero puntos. Congo, que no pudo ver la que le trajeron, la zunguita, la zunguela que le trajeron. Olvidate. Hermoso. Está bien tapado. ¿Está tapado, Congo? A ver, a comer, Congo. Ah, sí, está tapado, está tapado. Vamos, pollo. Vamos, vamos. Uy, qué rico todo. Tomá, tomá, te comí un pedazo. No, no, que yo ya me comí tres en el corte. No, no, no coma tanto, se va a indigestar. Ah, no, no coma el corte. A ver, Congo, toma. Abra la boca. Jefe, le quiero decir algo. Puede repetirse el gusto, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahí está. Ahí la está probando. Congo comió. Muy bien, Tito, dándole de comer en la boca, ¿eh? Y bueno, aquí hace de todo. Y sí. Son sus pollos. Cuando usted se quiere, se saca... Agarre el cartel. Agarre. ¿Entre cuál está? ¿Cuál y cuál? Para mí que te estoy doliendo, yo ya sé cuál es. Remala, por sí. Es clarísimo. Ah, de Tim Marí de un Pigüe, ¿no? Le va a jugar con Cordero. Incorrecto. No era Lola Cordero. Era de Cerdo. De cerca, cerca. Más cerca, más cerca que Nacho, según. Más cerca que Nacho. Bueno, 0-0. Es Payo, Payo. A ver que se me tape. Una persona que está como un fan de un programa de televisión. Una cosa de loco, Payo Rodríguez. ¿Está tapado, Pollito? ¿Está tapado, Payo? Sí, me hace mi mula. Sí. Vamos. Hola, Laura, bienvenida al jueguito. Gracias. ¿No está viendo cómo está el señor hamburguesa? A ver, paso. Che, hasta acá 0-0, ¿no? Sí, 0-0. Sí. Estoy enfermo. Sí, ya me dijiste antes. Pero porque me dijeron que lo diga. Ah, bueno. Bueno, listo. Mandále un saludo también a... Nada, a todo lo que le dicen, que la última vez que hizo lo que le dijeron, que lo han suspendido. Atención. Ah, enero. Pruebe, pruebe. Ahí va. No, Payo. Puedes ser, por favor, que hay 10 g. Payo, no digas barbaridades. Están mirando a Santo Esteban, a Tony. Me lo llevo, Pollo, pues. Gracias, Tintito. Sacámelo. No tiene la comida, eh. A todo esto, Laura, está casi chapando con la hamburguesa humana. No, pará, es que me cae, pará, pará. Me va a pegar un morricón. Mirá, mirá, date vuelta. Burger. Tiene cebolla. Cebolla. Está muy... Está bueno. Es completa, es completa. Es una completa. Sáquese, Payo, discúlpeme. Me distrajo la... Hasta acá se no se... Che, ¿por qué nadie la pega con los gustos? ¿Tan parecidos son, Tito? No, para nada. ¿Vos te vuelve? ¿Vos te vas a poder hablar? Parecido a los gustos, chicos. Por favor. Siempre. Hay que variar más la comida. ¿Puedo jugar una? ¿Puedo jugar una? ¿Puedo jugar una? ¿Puedo jugar una? No, esto. Sí, sí. Semana que viene le voy contando a todo el mundo. Alta fiesta, cumpleaños del pollo. Sí. Sí, ¿sabado festejamos acá? Acá, traiga torta, bastantes cosas. No, Silviano. A ver si es una sorpresa. Que se está preparando, se está gestionando. Se está gestando. Vamos, Padio. Vamos, Padio. Y le digo que es correcto. Correcto, la pegó. La pegó. La pegó. Bueno, pará. No, 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 que se me está pegando. O sea, un punto con el equipo rojo. Esperá, un fuera de juego porque Laura quiere probarlo. Ponete esto. Laura quiere probarlo. Prepará uno a Laura. Ahí vos. Y después vamos con Dami. Laura quiere hacerlo, a ver. Ahora lo va a hacer Laura. Dale, preparale algo a Laura. No, pará, Laura. Está quedando raro. Está bien, está bien. Ahí viene para Laura a ver si la conductora tiene buen paladar, buen tacto. Con los dientes gigantes que tengo, ¿sabés qué? Sírvase, Laura Inés. Ahí está. A ver, sáquese después. Tiene que elegir acá. Tiene que elegir acá. Estaba rica. ¿Cómo está el colaco hoy, eh? Incorrecto. No, le voy a decir de qué era su hamburguesa. ¿Ya está? Era de dálmata. En el día del animal te comiste un plato. Adelante, Dami, vamos, Dami. Bueno, un punto del equipo rojo. Búrga 0 va ganando el equipo rojo. Claro que sí, era de pavo la burguesa de la señorita Ferdante. Vení, vení, vení. ¿Qué te gusta, Pablo? Que haces muy despenacito, ¿está tapado? Bueno, me paso por... Dale, vení. Permiso. Uy, tiene pinta. Tiene pinta esa, ¿eh? Tiene pinta. No toquí esa niña. ¿Sabés qué? Me parece que la tengo. Qué rico, ¿eh? Me gusta. Ciervase, Dami. Saboreala, ¿eh? Gracias, Tito. Me lo llevo. Tal vez. Chau. Cerrame la cuatro. Sí, obvio. Elija, elija. Casi seguro que... ¡Correcto! Correcto, le tocó una. Le pegó, sí. Le pegó, sí. ¿Sigue, jefe, una ronda más? Atención, señor, última pasada para cada equipo. Uno a uno va este juego. Dale, toma, Nachito. Uno a uno, última pasada. Y después, si tenemos tiempo, quiero que también jueguen Vale y Johanna, que se quedaron, Lau. Es verdad. Tienen que jugar a las chicas. Así es, por supuesto que van a comer. Está tapado, está tapado, Nachito Nayar. Gracias. No sé si es por puntos extra o fuera de juego. Fuera de juego. Ah, bueno, bueno. Salido. Está gracioso, ¿eh? No, vos, está pico. Estamos acá como nenes, viste, queremos comer. A ver. Queremos comer. Toma. Hasta luego. Gracias, Titito. Creo que la... ¿Qué pasó? Contame chiste a mí también, dale. Sí, sacate. Señor, le voy a decir una cosa. Ha cometido el mismo error. Era también de Pábola. Tiene razón. Era de Pábola. Yo he dicho nada. ¿Eh? Mr. Berger, ¿todo bien? Chicos, ¿por qué siempre lo ponen a su de frases? Ah, qué subrofesional. ¿Es Sebastián el productor? No, no, no. Bien, atención. El señor Congo tiene la posibilidad de darle este juego al equipo verde. Atención. Dale, Alequito. Vamos, Congo. Vamos, pasamos por atrás. Más juego para el equipo verde. ¿Puede ganar o no, Laura? No sé, pero quiero comer. ¿Qué haces, Congo? Despacito, ¿no? Más quiero, más quiero, más quiero, más. A ver. ¿Qué haces, Congo? Quiero más, 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 quiero más. Me retiro con la gente. Sí comiste. Congo, ¿sabés que hay una sorpresa si te quedás? Nada más le puedo decir. Esa es mi grafía. Eh... No tengo idea, nunca probé la carne de gabalí, para mí que es así, que es esta. Se nota, porque eso es incorrecto. Su hamburguesa era de ciervo. Era de ciervo. Que sabe que tampoco la ha probado. Te comiste un bambi. Te comiste un bambi. ¿Sabés lo que es el ciervo? No. No. Así, así le dice a alguien que usted conoce. Vi una foto de... Albert. Yo tengo mucha voz de... Que no me digan en la abuela de Mika. ¿Qué pasó? Estamos usando algo. Estamos con onda con la abuela de Mika. ¡Epa! No lo puedo creer, no lo puedo creer. No se salva nadie, ¿eh? Adelante, por favor. Joana y Valeria. Sí, van a tener que hacer la prueba esta de fuego. Pero no sigue Payo, perdón. Falta Payo y Dami, ¿o no? Claro que sí. Ah, faltan los chicos. No, no, no. Ahí va a jugar yo. Sí, falta Payo. Ah, no, discúlpeme. Se acabó el juego y quedó empatado. Ah. Bueno. No comés más. Era última pasada, como les había dicho. Ok, ok, perfecto. Era Nacho y Cosmo la última pasada. Ahora sí, ahora viene, por favor. Querían ver si ligaban conmigo, ¿me entiendes? Yo ahora ya. Si pasa, pasa. Tercer juego empatado del día. ¿Cómo están empatando, eh? Sí, sí, muy parejo están los chicos. A colocarse. ¿Cómo va el tanteador, jefe, hasta el momento? 50 puntos lleva el equipo rojo, 10 puntos. El equipo verde sigue abierto el baile y el Instagram. ¿Qué hora es, jefe? Sí, señor. Son las 22.48 o'clock. ¿Estamos en vivo por la patralla del 9? Claro que sí. 19 grados, 7 décimas la temperatura. ¿Cómo se pasa? Tito, chicas, si no les gusta, es culpa de Tito. O sea, ustedes digan, Tito maldito, Tito maldito. Sí, qué alta que yo, Ana. Sí. Sí, pará, no, me siento pésimo al lado. Sí, sí, sí. ¿Querés que te alterne? Vení. Estamos. Estoy con tacos, sí, por favor. ¿Vos se pueden mirar? No, 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 no. Bueno, ¿vamos? ¿Vamos? Sí, sí, ya estamos. ¿Tenemos, Tito? Estamos preparándole a las chicas a ver si hay que ir. Estoy como asistente. Tenemos. Puede ser de cordero, chicas, de jabalí, de vaca, de pollo, cerdo, pavo, cierdo o pegui. Puede ser vegetariana también. ¿Vamos con tú? Vos, Tito, vos, por favor, si puede ser, si no te molesta. No quiero cruzarme en cámara. Ahí, dale las chichis. A ver. Es muy grande ese bocado. Va con un tenedor, ¿eh? Guarda con el tenedor, ¿eh? Yo, Ana. Va sin pan. Va sin pan. Como pidieron. Ahí va. Ah, pues se están cuidando. Despacito, quiero respirar tu mollo despacito. ¿Me gusta? ¿Quieres un poco más? No, no quiere. Está bien. Bueno. Hoy está Rebelde sin causa. ¿Le gustó, eh? ¿Le gustó? Está bueno. Me gusta. Pero sacate las gafas y ahora tenés que elegir. Sí. Pues sí, por favor. Gracias, Techeo. A ver de qué era la hamburguesa de Choana. Pensalo bien, ¿eh? Pensalo bien, ¿eh? ¿Estás segura? Sí, estás segura. ¿Peki? Correcto. Y ahora, ahora es el momento de Vale. Atención. A ver, ¿Vale? Ahí voy. Acuerdo que a mí me da miedo la oscuridad, así que no lo estoy pasando. No, no pasa nada. No fue el mejor día, ¿no? Estás malo en lío. Estás malo en lío. No sabes hablar. Lo tiró a la pileta. Está pasando la pésima. A mí me gustaría, perdón. No le acerquen tanto el cuchillo, por favor. Yo les di una idea a los amigos, a Chato, a Fede y a Marcelo. En vez de cero, uno, ¡pavo! ¿Entendés? Ah, está bueno. Genio. Bueno, vamos, vamos. Ahí está. Ahí llegué. No estuve mal, ¿no? Vamos. Vamos. Sí, pero... Viste que lee un poco, que no se sentía bien. La mordita, la mordita, la mordita, la mordita de tu boquita. No, mordé, mordé, mordé. Abra, abra, abra. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está, me la llevo. Qué rico. No quiere que se quede con hambre, chicos. Por lo menos nos tenemos comida calentita. A ver, ¿se puede sacar las gafas? ¿Se puede sacar la gafarela? ¿Se puede sacar las opciones? Claro que sí. No, pavo, cerdo, cordero, lenteja, pavo, ciervo, pollo, jabalí. Es algo raro. No es ni carne ni pollo. Hay perro, hay gato. Damos vuelta carne. No es carne ni pollo. No es... ¿Para ella es cerdo? Ahora no, dice que no, dice que no. ¿Cuál? Para mí, para mí. ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esta, boludo? Perdí. Levántala. ¡Vamos! ¡No! ¡Incorrecto! Es que yo sin quita hamburguesa de jabalí. ¡Andate! ¡Andate! Chicas, muchas, pero muchas gracias por haber visitado el combate. Gracias, Clau, por la invitación. La pasamos muy bien, así que muchas gracias. Bueno, perdón por el pollo, es lo que hay. Es lo que hay, pero bueno. Seguro a Tiboglio Avene, que me vistió con este cruquete, a Sol Miranda, porque me asesoró, así que muchas gracias. Hermosa. No, por favor, hermosa, Giovanna. Y bueno, gracias, vale, nuevamente. Muchas gracias, me acabo de comer un jabalí, me quiero matar. No, no, no. El que se quiere matar es el jabalí. Sí, pobre jabalí. Te tiramos al agua, la pasaste pésima hoy. Feliz Día del Animal a todos los animales que han colaborado hoy con nuestra hamburguesería. Muchas gracias. ¿Y qué pasó? ¿Y se perder al equipo verde? ¿No? No, 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 porque era un fuera de juego, pero que no tengan responsabilidad. Después viste que en las redes les dicen una cosa a la otra. No, 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 ahí está, quedan bien con todos. Era una prueba, era comida calentita, gracias. Muchas gracias, les quiero agradecer a la gente de Electrofitness, arroba MV Electrofitness y Jeff Centro de Estética. Perfecto, divina las chicas, muchas, pero muchas gracias.